Oración para cambiar y ser una mejor persona Esta oración está dedicada especialmente a Rubén Dappo. Gracias Rubén por tu contribución a través de tus supergracias. Los supergracias son donaciones que nos permiten seguir publicando contenido para nuestra comunidad. Supergracias a todos. Señor, hoy vengo a apoyarme en ti porque no puedo cambiar o borrar todo lo malo que he hecho y el daño que he causado. Vengo porque necesito una nueva oportunidad de reconstruir una vida diferente, caminando a tu lado, despojada de odios y resentimientos. Quiero dejar de ser esa persona temerosa a la que le cuesta amar, la que se aleja de las personas. Quiero abrir mi corazón a los demás. Quiero prestar atención a quien sufre a mi alrededor. Dios, dame fe que será mi mayor fortaleza. Es fuerza que me llevará a reencontrarme con esos de los que he tomado distancia. Es la que cambiará mis pensamientos en positivos, la que ablandará mi corazón y me permitirá convertirme en una buena persona. Gracias por presentarte ante mí, incluso viendo este momento en que he tocado fondo. Gracias por encender una luz de esperanza. No me dejes nunca, porque no quiero volver a sentirme muerto de espíritu. Sé que quieres enseñarme lo que será mejor. Déjame escucharte, ponme a prueba, saca lo mejor de mí en cada acción y dame tu perdón porque me equivoco demasiado. Cobíjame siempre bajo tu manto para que nunca me encuentres sin confianza. Dame entendimiento, comprensión y misericordia. No dejes que me ofenda por el comentario ajeno, pero sí, cierra mi boca al prejuicio y a la crítica. Quiero ser ejemplo de buena persona. Quiero alentar a otros a hacerlo. Quiero dejar de pensar que soy más importante que los demás. Te amo, mi mayor anhelo es caminar de tu mano y difundir tu palabra que sana, alimenta y hace crecer las almas de tus amados hijos. Te alabo y te glorifico. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Haz clic en la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Comparte esta oración por WhatsApp con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado. Gracias. 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 Gracias.